hola a todos bienvenidos a otro vídeo de los sims 4 yo soy adrián y bueno primero que nada espero que estén teniendo una excelente semana que estén pasando muy bien este diciembre y estén listos para que llegue la navidad dentro de poquitos días como ya vieron en el título del vídeo hoy estoy haciendo la creación del personaje willy wonka de la famosa película charlie y la fábrica de chocolates creo que todos las conocemos y estoy abriendo hoy una nueva colaboración organizada en esta ocasión por simaniática así que primero que nada quiero dar las gracias a simaniática por organizar la colaboración y por supuesto invitarme cada día vamos a estar subiendo diferentes simmers todos los personajes de esta película así que no se lo pueden perder en la descripción del vídeo le voy a estar dejando los links de cada uno de sus canales y el link de la lista de reproducción y por supuesto a mí me tocó abrirla con la creación de willy wonka este personaje que es súper icónico de todos los tiempos y bueno estoy basándome en la película que fue caracterizada por johnny depp así que lo que intenté fue primero crear el rostro lo más parecido a johnny depp que él tiene como un rostro digamos como que grueso pero en la película trataron de hacerlo también como a la vez sutil y la mejor parte de todo chicos es que no utilicé contenido personalizado lo único que utilicé fueron unas pestañas que les voy a dejar el link de esas pestañas en la descripción por si acaso quieren descargarlas pero de resto encontré todo lo que necesitaba en el cast del juego así que voy a montar este personaje en mi galería mi nombre es en la galería de sims 4 es adriantic soul y bueno si quieren descargarlo lo pueden tener allí chicos no olviden suscribirse al canal si no están suscritos denle like al vídeo y bueno coméntenme por supuesto también que les ha parecido esta creación de willy wonka y la mejor parte es que también están los lentes súper parecidos así que yo cuando me recordé los lentes yo dije bueno tengo que poner los lentes que usa nuria del solar y bueno creo que se pareció bastante espero que les haya gustado yo me despido de esta manera y será hasta un próximo vídeo y no olviden ver también el vídeo de cada uno de mis compañeros en esta gran colaboración donde cada uno va a estar creando todos los personajes de la película hacer hasta la próxima bye